Hola, ¿cómo están amigos? Estamos aquí en la merch de Wefere, aquí es donde mandamos todo, miren nada más cuántas playeras tenemos ahí, todas esas cuadrito, grandes playeras como el cuadrito, Wefere, playera de waffles, waffles unidos, picky ovni, todas las playeras que llaman, aquí están las playeras de la navidad, así se llaman la navidad, y si tú quieres ganarte una de estas playeras, pues haz lo siguiente, ya saben que voy a hacer un torneo de Fortnite por los 10 segundos y muchos lugares los voy a rifar, el stream para rifar los lugares, en el que también voy a dar algunas playeras y en el torneo voy a dar otras, pues bueno, ese, ese stream, ese bonito stream va a ser en Facebook, entonces vayan a verme a Facebook, síganme en Facebook por favor, estoy como Wefere Juegos, ese stream va a ser ahí en Facebook, ahí voy a decir quiénes más pueden jugar aparte de los que comieron 10 segundos y voy a ganarles algunas playeras, después voy a hacer el stream del torneo ahí en Facebook, si somos muchos les voy a seguir regalando playeras y cositas bonitas, aunque ni siquiera estén jugando, o sea, aunque estén ahí en el chat comentando, por favor síganme en Facebook, es muy importante eso, porque de eso depende que siga vivo o si no, me suicido, vamos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo, hoy tenemos un video muy muy bonito, muy bonito para ustedes y es que mis amigos de Planeta de Héroes son los mejores como siempre y pues nos dieron algo más para que lo vean y sepan si lo quieren para Navidad, para Santa Claus, para Reyes, para lo que ustedes quieran porque ahí los Reyes y Santa pueden ir a comprar lo que ustedes quieran o incluso en Navidad te lo pueden dar tus papás o si cumples en diciembre o en enero, cuando quieras. El caso es que ellos tienen estos productos, ellos tienen a muy buen precio y te voy a enseñar que me dieron, yo creo que por la miniatura ya lo viste, pero es un escudo de Capitán América que es de tamaño real, o sea, es literalmente como el que trae el cap, lo vamos a ver, vamos a ver que tal está y si vale la pena que te lo compres y si neta aguanta golpes tan duros como los de Thanos o cualquier amenaza que pueda llegar a la tierra porque la película se rompió y esperemos que este no se rompa porque me lo cobran. Así que vamos a abrirlo, vamos a ver como viene, viene de un empaque que es una caja literal, este, aquí lo abres con mucho cuidado, vamos a abrirlo, y lo sacas y viene en otra caja, genial. A estas personas les encantan las cajas, este escudo es de Marvel Legends y los hace Hasbro, así como el guante de Thanos que tuve alguna vez, este es mi nuevo producto novedoso. Tiene aquí unos hinchos, así que se los voy a quitar cuidadosamente para que la persona que obtenga este producto, después que yo, pues no, no esté decepcionada de lo que compró por mi culpa. Se siente sólido, se siente sólida esta madre, vamos a abrirlo bien, vamos a romper estos lazos, a ver, esperen un momento, voy por unas tijeras, voy por unas tijeras. Pues luego traje un cuchillo, un cuchillo bonito, vamos a usarlo para abrirlo con cuidado, así que lo voy a usar aquí abajo, que esté lejos de mi integridad personal. Ahí está, la primera ya salió, la segunda y la tercera, listo. Este, aquí tiene un pequeño diurex, así que vamos a abrirlo con cuidado también. Ahí está, y cayó el escudo. Miren nada más, qué chulada, está cabrón. Neta, está enorme, güey, yo me lo imaginaba más pequeño. Y aquí tiene tus cueros, para que lo agarres aquí como el cap, o si eres sado también para eso. Pero miren nada más, aquí está el escudo del cap. Y vean, nada más lo voy a lucir acá. No mames, está perro, güey. Está perro y si está, está duro, güey. Ya me pegué, yo, me dolió más a mí. Está muy cagado, está muy padre. La verdad para, o sea, ya sea que lo quieras para adornar, o para ti, o para mamasear, o para un cosplay, o algo así. La verdad es que está increíble, el detalle está muy bueno. Neta, lo de atrás es idéntico, o sea, me acuerdo, el de la película es idéntico a este. Está muy cañón, así que vamos a probar qué podemos hacer con el escudo del Capitán América. ¿Cómo están? Ya estamos aquí abajo, vamos a hacer lo del Capitán América. No traigo el escudo porque está ya siendo red guardado. Aquí tenemos una mesa de hockey. Iba a hacer eso, pero se iba a rayar el escudo, yo creo. Entonces, mejor, vamos a ir para allá, donde está el Rey Panqueque y el Rey Waffer, que van a tirarse una partida de doble de ping-pong. Este es nuestro abuelito de Navidad, está muy bonito. Esta es nuestra sala. Y esta es nuestra pantalla, que está grandísima, pero desde ahí no se ve tan grande. Está muy cabrón, no se los mete la opinión, está muy enorme. Pueden ver que no se ve tan grande, ahora yo me veo pequeño también. Ahí está nuestro Xbox, estaba jugando hace rato Overwatch. Y luego dejo jugando Gears. Y ahí está Pistacho. ¡Pitucu! Está triste como siempre. Y vamos a ver su partido doble y luego ya hacemos la rato. Doble de raqueta. Solo mientras les voy a enseñar el escudo, en lo que estaban ellos, vean, está enorme, o sea, neta. Está grandísimo. Y aparte, creo que lo que más me gustó del escudo, la parte de frente se ve muy bonita, pero se ve, o sea, como un juguete. Pero lo de atrás, neta, se ve pasado de verga, o sea, parece neta el escudo real de Capitán América. Vean, vean la definición. Esto sí es de cuero, o sea, está muy cabrón, neta, está muy, muy bonito. Y pesa un pergazo. Y pesa bastante. O sea, veanlo con la tele. Está, está muy, muy, muy grande. Y lo que vamos a hacer ahorita es que el Rey Wafen me va a aventar. Primero vamos a intentar jugar ping pong. Y luego de eso me van a empezar a aventar las pelotas a matar. Y yo tengo que defenderme como se vea Capitán América. Ahora le vamos a jugar, a ver si ya vamos a jugar con el Capitán América. Voy a ser yo. Santi va a ser el Capitán Marqueta. Y primero vamos a jugar ping pong normal. Vamos a ver qué tanto se puede jugar ping pong con el escudo del Capitán América. Y después de eso, vamos a cubrirnos de los balazos que nos va a dar Santi. No tenemos que cubrir como se veamos Capitán América. Primero. No es cierto, esta es la nueva oficina. Todavía no hacemos el tour, pero ya están viendo un poquito de la nueva oficina. Está bien. ¿Listo? A ver, primero ping pong normal. Y su punto. 1 a 0. No más. 2 a 0. A 3, ¿no? No. Está muy difícil esa, güey. Ya, marido. A ver, vas. Vio, escudo, raqueta. No mames, está muy verga, güey. Está verga de lo del juego y eso, ¿no? Pero como que no sé. Va. No mames, tanto culero, güey. Ahí va, a ver si ya ve. Ahí va. No te salvé una, güey. No, no. No, no. 3, 2, 1, y ahora la ultima llevo ya tiros a matar. 4, 2, 1, y ahora la ultima llevo ya tiros a matar. Tiros a matar, a ver si puedo cubrirme los tiros de Rubio. Primero va a ser con esta raquetita y luego va a ser con esta raqueta. No Martina wey. Me da el culo protegerme de los balazos de ping-pong. Mirate carnal. Mirate que me contestaste wey. Si. Mirate que me contestaste wey. Como le dará miedo recibir balazos reales wey. A ver si no se rompe de la nada. No se rompe tanto. Yo ya pelado wey. Bravo, bravo wey. Si me dio wey. Si me dio wey. Si me dio wey. No, es lesión wey. Lesión de capitón america wey. No me dio wey. Civil wey. Se quita un poco eso wey. Como ni ganamos wey. Que se quede con el escudo arriba wey. Murió. Pues bueno. Nos vemos. Los quiero. Así que. Vamos a empezar con el video. Vamos a empezar con el video.